Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os mostraré la película Space Jam y se la voy a dedicar a Mr. Doritos, otro compañero youtuber del que dejaré su canal en la descripción. No es que me la pidiera pero sí que es cierto que hablamos en comentarios de ella y me apetece enseñársela. ¡Sin más! ¡Comenzamos! Pues aquí tenemos la carátula que la verdad es que podría ser mejor. No sé por qué les dio por poner lo de Warner's Blue Kids y Warner Kids aquí y dejar solamente esto para la portada. Creo que hubiese sido mejor toda la portada al completo pero en fin, es lo que tenemos. Aquí tenemos a los personajes de la Warner que son los protagonistas animados de la película y a Michael Jordan que es el protagonista de acción real que tenemos aquí. En el lomo tenemos el título Space Jam y está editada por Warner. En contraportada tenemos la sinopsis que está aquí y dos imágenes sobre la película. Aquí Bugs Bunny y Michael Jordan y aquí Michael Jordan con Bill Murray. En cuanto a contenido extra tenemos un documental juntando a Bugs Bunny y a Michael Jordan, tráiler de cine, dos vídeos musicales, Flying Like an Eagle de Seed y el reparto de la película con la canción Monsters Hand Them Hit Em High. Comentarios en audio de Max Bunny, el pato Lucas y el director Joe Pitka. Y luego aquí tenemos las características técnicas de la película. Abrimos la edición. Lo primero que vemos es que es un Amarai reciclable de estos con de los que hay que tener mucho cuidado porque como metas el dedar la carátula se va a la puta. Luego tenemos un disco serigrafiado bastante soso. Simplemente tiene un fondo negro y unos puntitos blancos que intentan asemejar estrellas pero vamos, horrible. Lo bueno de esta edición es que la imagen es bastante buena y además en sonido tenemos un inglés de TSHD Master Audio 5.1 y un castellano Dolby Digital 5.1, entre otras pistas. Ahora os dejaré con el menú. Ya hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el Unbox de Space Jam, una película que para mí es una pequeña joya de la de aquella época y que es bastante divertida. Sin más, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. denle like, comparte y suscríbete. Adiós.